Hola que tal, he venido a decirte lo que siento Si supieras que por dentro quiero gritar Quisiera decirte que te amo y lo que siento no es normal Quiero ser el hombre que por siempre ame Y no te miento yo me pierdo en tu mirada Quizás me daba miedo decirte lo antes Solo te pido que des una oportunidad Quiero ser el hombre que por siempre ame Y no te miento yo me pierdo en tu mirada Quizás me daba miedo decirte lo antes Solo te pido que des una oportunidad Buenas tardes señorita permítame presentarme No le quitará mucho tiempo el escucharme Soy el mejor fanático de tu sonrisa El mejor fanático de esos ojitos que hipnotizan Desde hace tiempo hay algo que me atrae de ti Y hasta hoy pude agarrar valor para venir aquí A contarte la verdad sobre este sentimiento Causante de que al verte siempre me ponga contento Le sonará raro pero yo quisiera ser El hombre perfecto para una perfecta mujer Quiero ser quien te diga buenos días hermosa El que cuando no te lo esperes te sorprenda con rosas El que sin importar nada te de su amor El que seque tus lágrimas en momentos de dolor El que siempre siempre este contigo mi princesa Yo quiero ser mas que tu amigo Quiero ser el hombre que por siempre ame Y no te miento yo me pierdo en tu mirada Quizás me daba miedo decirte lo antes Solo te pido que des una oportunidad La belleza de tu ser no tiene comparación Señorita hoy quiero entregarte mi corazón Mírame a los ojos verás que no estoy mintiendo Quisiera darme a entender bien pero ni yo me entiendo Quiero ser quien te cante canciones al oído Quiero hacerte reír como nunca te habías reído Quiero ser tu abrigo y que te sientas protegida Tu tranquila pretendo amarte toda mi vida Ser como tu padre para darte un buen consejo Ser como tu amigo para que confies en mi Y no te preocupes que yo de ti no me alejo Sinceramente nunca pensé enamorarme así Yo quiero escribirte canciones constantemente Y desearte buenas noches con un besito en la frente Solo una oportunidad pido para demostrarte Que lo mio es serio y que de verdad quiero amarte Quiero ser el hombre que por siempre ame Y no te miento yo me pierdo en tu mirada Quizás me daba miedo decirte lo antes Solo te pido me des una oportunidad Quiero ser el hombre que por siempre ame Y no te miento yo me pierdo en tu mirada Quizás me daba miedo decirte lo antes Solo te pido me des una oportunidad Quiero ser el hombre que por siempre ame Si, el hombre que por siempre ames Y no te miento yo me pierdo en tu mirada Señorita, yo me pierdo en tu mirada Quiero ser el hombre que por siempre ame 04D, es el Diego y el Cooper Y no te miento yo me pierdo en tu mirada Solo te pido me des una oportunidad